Si no me quieres ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago ni por favor Recuerda lo que te digo De la suerte que ahora tienes Te envuelve entre sus vaidenes Y ya veremos Quien busca a quien Si no me quieres ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Si no me quieres me voy Ey Y ya no voy a buscarla Na 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 No se me olvida quien soy Y como quise llamarla Pero ya no voy a morirme por ti Ey Ey Y mira que me arrepentí Pero que wey Y mira que me arrepentí Pero que wey Si no me quieres me voy Ey Y ya no voy a buscarla Na 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 No se me olvida quien soy Y como quise llamarla Pero ya no voy a morirme por ti Ey 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 Si no me quieres ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Ni por favor Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Te envuelve entre esos vaidenes Y ya veremos Quien busca a quien Si no me quieres me voy Ey Y ya no voy a buscarla Na 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 No se me olvida quien soy Y como quise llamarla Pero ya Si no me quieres me voy Ey Y ya no voy a buscarla Na 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 No se me olvida quien soy Y como quise llamarla Pero ya No voy a morirme por ti Ey 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 Y mira que me arrepentí Pero que wey Y mira que me arrepentí Pero que wey Si no me quieres me voy Pero que me arrepentí Y ya no voy a buscarla Gracias por ver el video